Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito Pues si no vas a matarme corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Entonces piensa si me has de dejar Do it slowly, baby, it's masito, it's masito Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito Pues si no vas a matarme corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Entonces piensa si me has de dejar